Habló muy bien de vos, Adrián, cuando lees o escuchás que tu ex marido dice cosas tan lindas acerca de tu persona. ¿Qué pensás o qué sentís? Bueno, no me sorprende porque nosotros tenemos una relación muy cercana, tenemos una hija chica todavía y nos vemos todo el tiempo y sería raro que no fuera, que no hablara en esos términos porque tenemos ese vínculo muy amoroso, muy familiar. Bueno, no con todas sus exparejas tiene un vínculo tan amoroso y familiar. No, bueno, nosotros tenemos un vínculo muy hermoso, yo estoy muy orgullosa de eso que construimos, tampoco hicimos tanto esfuerzo, se da naturalmente por la personalidad de cada uno, por la ideología, por lo que pensamos acerca de cómo criar a nuestra hija. Así que sí, sí, no me sorprendió. ¿Qué te espera en la actuación? Muchas cosas, de las cuales no puedo decir ninguna. Todas muy hermosas que me entusiasman mucho, me dan muchas ganas. ¿Podés hablar algo de la serie de Carlos Saúl? No podemos nada. ¿Por qué? Por el contrato de confidencialidad. ¿Hablaste con la protagonista como para nutrirte o tampoco me puedo decir eso? No puedo decir nada. ¿Nada? Nada, nada. Sí puedo decirte que estoy muy contenta con lo que estamos haciendo, que va a quedar muy bueno. Muy bueno, me divierto mucho. Personaje complejo. Muy complejo, más que complejo, muy rico. Tiene mucho para hacer a nivel expresivo, a nivel situaciones de la vida, diferentes momentos. ¿En pareja, de novia, filito? No. No, no, no. ¿Dragoncito, como dice mi mamá? ¿Decía así? ¿Dragoncito? No, muy tranquila. Muy tranquila. Propuesta me imagino que debes tener varias, ¿no? Algunas, algunas sí. Pero poca aceptación de la propuesta. Bueno, a veces se acepta una propuesta, a veces depende del día, el tiempo, ¿no? ¿Hay alguna salidita sin compromiso? Alguna cosita. No, 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 no Gracias por ver el video.